Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex pareja, agosto 2019. En este caso se tocó a vos, Scorpio, el tarot te va a contestar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto tu ex en este mes en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? También si querés completar la lectura te invito a que mires los videos de tu Sol, Luna y Ascendente y los videos de la quincena anterior, así tenés mucha más data. Bien, vamos a sacar un arcano mayor de Ojo Zen para la elegía predominante de cada pregunta, ¿sí? Y luego vamos a completar con mi querida baraja Rider White. Muy bien. Como siempre digo, Scorpio, conectá con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, ¿sí? Con lo que sea de cuba o voz. Y lo demás que vuelva al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? Bien. Vamos a mezclar un poquito las Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que hago uno de mis videos. O cuando hago el tarot en vivo, el streaming en vivo. No te lo pierdas, están súper divertidos, ¿sí? Te invito a que te unas a esta familia, a familia Supernova. Y aproveches todos los videos. Que hay muchos sorteos siempre, ¿sí? Compartí el video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con un like. Bien. Seguimos con la lectura. Sacando cartas para completar las Rider White. Para completar las Oshosen, que ya salimos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Scorpio, expareja, 2019. Bien. Vamos a comenzar con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale el Oshosen, la inocencia. Si lo podemos ver bien. Sí, perfecto. Bueno, este es el arcano mayor del Sol, ¿sí? Me sale, para acompañar la lectura, el Seis de Espadas. Y la Reina de Bastos, invertida. Bien. En cuanto a los sentimientos. Bueno. El arcano mayor del Sol, es un arcano donde... Habla de una persona que realmente sintió y siente muchísimo amor. ¿Sí? Esta persona claramente observa el pasado. Se da cuenta de todo lo que pasó. Y siente aún que sos una gran oportunidad para su vida. ¿Sí? Donde tiene muchas ganas de entregar esos sentimientos cálidos que tiene hacia vos. Eso que le genera felicidad. Bien. Quiere compartir generosamente. Claramente te quiere. ¿Sí? Es una persona que... Que bueno. Por el momento no... Su corazón sigue involucrado. Claramente. A salirme de Seis de Espadas. Esta persona es muy probable que le esté dando mucho caso a su mente. A sus ideas. ¿Sí? Estén erróneas o no. Bien. Y en Seis de Espadas se habla mucho sobre una situación que esta persona quiere que termine ya. ¿Sí? Como que el tiempo que ya pasó es mucho para esta persona. Y al salirme de la reina de bastos invertidas, yo te diría que su corazón está pasando por un estancamiento muy fuerte. ¿Sí? Y... Eh... Claramente... No sé si tiro la toalla, pero está como en un estado de... Y podría ser que mejor trato de arrancarme esos sentimientos que todavía me quedan de cuajo para que esto sane de una vez. Porque es algo que realmente está constantemente atormentando. ¿Sí? Su corazón sigue involucrado. Las cartas que tiene en agua habla de emociones, sentimientos que tiene. Así tiene ganas de que esto termine. Y listo. Pero bueno, claramente su corazón sigue latiendo por vos. Bien. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la existencia. Que bueno, claramente esta persona, si su corazón a veces quiere tirar la toalla a la mente, se le impide totalmente. Porque claramente habla de una persona que sigue, sigue queriendo afrontar esta situación. ¿Sí? ¿Sí? Claramente es el arcano del mago, de los arcanos mayores. Y bueno... Acá habla mucho de una enseñanza muy espiritual, de estar conectado con las vibraciones, con el saber que uno no es un accidente. ¿Sí? Y que somos la existencia, sos la existencia que esta persona necesita. ¿Sí? Y el mago habla sobre una persona que realmente también podría estar ideando toda la situación para volver a verte. O dándose cuenta que de esta manera, con este distanciamiento, realmente se va a poder sanar. Y realmente se va a poder proyectar quizás su futuro algo mejor. O sea que su mente está teniendo un trabajo muy fuerte acá. Claramente es una persona que sabe que vos disponés de todo lo que él o ella necesitan para su vida. Y tiene muchas ganas de trabajar en la relación y mucha... Y una gran capacidad para amar. ¿Bien? También podríamos estar en una persona que es bastante manipuladora. Así que ojo con eso porque quizás esta persona tiene buenas intenciones pero suele querer manejar siempre toda la situación. Me habla sobre una persona que estuvo quizás atada de pies y manos y que pensó que no iba a poder cambiar pero ya está en proceso. ¿Sí? Me sale el arcano mayor en los pensamientos de la fuerza. Habla de una persona que realmente está haciendo mucho pero mucho para poder evolucionar como ser humano. Si hay una mínima oportunidad de que se dé una reconciliación, esta persona claramente va a hacer todo lo que tiene que hacer para que eso se dé. ¿Sí? Y se va a jugar. Se va a jugar. Lo veo en las cartas de Kiara. ¿Sí? Me sale la conclusión. La conclusión es el mundo de los arcanos mayores. Y los arcanos mayores te dan esa palabra que es para que tomes esa decisión o para que sepas realmente qué es lo que está pasando. Y el mundo habla sobre el éxito total absoluto en lo que esa persona se proponga. Que claramente es reconquistarte. ¿Sí? Claramente esta persona sabe que tiene que pasar un tiempo donde fluya y corre el agua bajo el puente. donde esta persona tiene mucha fe de que van a poder los dos progresar y evolucionar independientemente como personas individuales para luego poder dejar de tener una conexión tóxica, dejar de tener una conexión cíclica, para tener una relación sana. Donde esta persona ya claramente ya se dio cuenta de lo que valés y bueno, ya dejó todo ese sufrimiento atrás. Ya está más esperanzado o esperanzada que nunca te diría. Y no le interesa estar con otra persona tampoco, sino con vos, claramente. Y bueno, cuando sale el mundo que te habla del éxito, de un ascenso en lo personal, en cuanto, bueno, claramente la mente, ¿sí? Dejar de hacer las mismas cosas que hacían antes. Donde claramente esta persona siente que vos valés la pena. Que sos un premio y quiere tener una relación óptima, donde tenga todo, donde haya un buen funcionamiento de pareja. Así que bueno, Scorpio, ¿qué te podría decir en resumen de todo esto? Claramente esta persona no pasó página, su corazón por momentos flaquea, pero dura muy poco porque su mente tiene idea, toda una estrategia para que a futuro, cuando ustedes vuelvan a tener una conexión, que yo creo que va a ser muy pronto, Scorpio, tengan una conversación de corazón a corazón. Y bueno, el amor todo lo vence, todo lo puede. Y claramente si ustedes pasan página de lo que vivieron, que no fue constructivo, y dan unos cimientos bien fuertes, van a poder claramente ser el uno para el otro, ¿sí? Así que bueno, me alegro muchísimo tu lectura, muy linda lo que te salió, Scorpio. Bueno, si todavía no te suscribiste, vamos, hacelo, unite a la familia Supernova, dame tu apoyo con un like, y te espero en el streaming en vivo, así que compartís ese momento que te vas a re divertir, vas a ver. Te mando un beso grande, Scorpio, espero que hayas conectado conmigo en la lectura, dejame en los comentarios si fue así, comentame tu situación. Te mando un beso grande y que tengas un excelente día. Hasta luego.